Saludos a todos mis amigos y amigas de Ciencia para Todos. ¿Sabías que Cuba ha desarrollado una vacuna revolucionaria contra el cáncer de pulmón? El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla anunció que Simavax, la primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón, recibió el registro sanitario en Bielorrusia el pasado 12 de julio. Este avance logrado por el Centro de Inmunología Molecular de Cuba, marca un logro significativo para el sector biotecnológico y farmacéutico de la isla. Simavax, desarrollada durante 30 años, es una modalidad terapéutica que estimula el sistema inmune del paciente para inducir la formación de anticuerpos específicos contra el factor de crecimiento epidérmico, denominado EGF, rompiendo la tolerancia inmune hacia esta proteína. Aunque no previene el cáncer de pulmón, contribuye significativamente al tratamiento, mejorando la calidad y expectativa de vida de los pacientes. El registro en Bielorrusia subraya el prestigio internacional de la biotecnología cubana y la seguridad y eficacia de Simavax, que ha demostrado excelentes resultados en pacientes cubanos y de otros países. Este logro es un testimonio del compromiso de Cuba con la innovación científica y el avance en tratamientos médicos, consolidando su posición en la vanguardia de la biotecnología global. ¿Y tú qué opinas? Descubre el fascinante mundo de la ciencia a través de nuestros videos Ciencia para Todos.